Para sumar o restar con una fracción, tenemos que multiplicar en diagonal. Primero esta diagonal y luego esta. Sería entonces 3 por 2, 6. Baja el menos y ahora como en esta diagonal solo está el 1, va el 1. Y ahora se multiplican los de abajo, pero debajo solo está el 3. Arriba restamos 6 menos 1, 5 y abajo queda 3. ¿Se podrá simplificar esto? No, ¿verdad? Porque no se pueden dividir entre un mismo número, entre ninguno. Por eso queda ahí.